Hola, buenas tardes, soy Lucas Pereira, acá estamos con Matías Pereira, mi hermano, y Vilma Thalian, haciendo un mural de un mosaico reconstituido, representando a la Madre Tierra, que sería el nombre de nuestra obra, con el tema que nos dieron aquí en la ciudad, de la relación del ser humano con la naturaleza. Ahí estamos tratando de representar algunas ideas de cortes diferentes, utilizando alguna técnica de mosaiquismo. Contento por la oportunidad que se nos ha dado acá, en la ciudad de Representar, con un mural en la entrada de la ciudad. Genial, es una buena oportunidad para todos.